hey como estan todos estamos aquí en noticias WTF y hoy estamos a miércoles 12 de julio del año 2007 y tenemos cuatro noticias en un mismo vídeo vamos con la primera que nos traslamos a la ciudad de méxico resulta que un vídeo difundido a través de internet tomada por una mujer denuncia a un chofer de uber que estaba viendo fotos porno en su celular mientras estaba conduciendo el vídeo fue publicado a través de facebook donde ella detalló que tomó su viaje a las 9 de la noche del pasado lunes para ir a su casa el conductor que se llama josé manuel llegó en un renault escala color negro dice la usuaria que al inicio el chofer le hizo preguntas ya sabes muy acostadas cuando vas a subir en un uber aunque con voz extraña luego venía cantando y poco después el chofer empezó a mensajear mientras está manejando aunque le pidió al conductor que dejara de usar el celular él lo toma siempre que recibía mensajes la joven iba a realizar el segundo reclamo esta vez lista para grabarlo cuando se dio cuenta que yo que el chofer estaba viendo porno en su celular en realidad era un pack que que le estaba recibiendo en la descripción del vídeo dice 15 que ni siquiera lo ocultaba tenía solo frente a la altura del hombro de la pantalla viendo totalmente hacia ella me estaba viendo porno y por momentos voltear volteaba a verle a verla todo esto con la pantalla con la máxima iluminación luego ella con la que estaba mensajeando le mandó el pack que ya sabes que es las fotos que estaba desnuda y también empezó a verlas mientras está manejando lo por momentos se empezó a tocar ella señaló que reportó al conductor de uber mandó los vídeos y las fotos y la empresa informó que tomará medidas pertinentes si especificar cuáles si quieres ver el vídeo porque este vídeo los son dos vídeos estos dos vídeos son para medias de edad pues ya sabes que tiene contenido explícito te voy a dejar aquí en la descripción vamos con la siguiente que nos traslamos a lovington en nuevo méxico resulta que una joven de 14 años que se llama madison cole falleció electrocutada por su celular mientras estaba bañando según dijo su familiar toda la comida estuvo conmovida y en alerta por lo sucedido en la noche de sábado ella que es amante del baloncesto del básquetbol digo y toca la tuba se encerró en el baño de la de la casa de su padre con el celular mientras mientras estaba bañando cuando pasó un tiempo el hombre golpeó a la puerta y dijo que que era que era momento de salir por lo que ella dijo que sí pero después de 20 minutos madison aún no había salido de ahí el padre que se llama logan cole volvió a llamarla pero no escuchó nada de otro lado cuando entró al baño la encontró inconsciente en el agua y con su salud que es un samsung edge plus enchufado a la pared y sumergido el smartphone se había caído en el agua y la había electrocutado la mano de la joven tenía una quemadura según relato a la familia logan que es técnico en medicina intentó reanimarla en su casa pero fue en mano llevó a 911 y madison fue trasladada a un hospital donde poco después murió las autoridades todavía no ha dado en la puerta oficial la causa de su muerte pero señala la evidencia inicial que son signos de que fue electrocutada en tanto la policía de lobington confirmó que el lugar del hecho se ha hallado el celular un cable y una extensión y la comisión de seguridad de productos al consumidor al consumidor de los eeuu también está investigando en el siguiente madison acaba de graduarse del octavo grado de la escuela terravista middle school allá en lubbock en texas y decidió pasar tiempo de sus vacaciones de verano en la casa de su padre y su esposa felicia owens la comunidad educativa la que la que pertenecía está consternada y no sale el asombro de lo ocurrido hablando de tragedias vamos con la siguiente que nos traslamos a lotes resulta que falleció un atleta paralímpico de los emigratos aves que se llama abdulá hay 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 eso a causa de unas lesiones graves cuando le le cayó encima la jaula del lanzamiento de martillo cuando está es cuando están entrenando para los mundiales paralímpicos que va a comenzar el próximo viernes hay 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 el lanzado paralímpico de la clase efe 34 recibió un fuerte golpe en la cabeza cuando le vis le vino abajo la jaula mientras estaba entrenando en el centro oficial habilitado en newham y fue declarado muerto en el acto el presidente del comité paralímpico de los emiratos magie rachet confirmó la muerte de hay 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 por su parte el vi el vicepresidente de la federación de atleta atletas discapacitados magie al usaimi explicó que el incidente ocurrió durante una sesión de entrenamientos vespertina cuando abdulá realizaba una rutina de entrenamiento y la jaula de metal se le cayó encima pese al accidente de uno de sus integrantes el resto de la selección paralímpica de los emigratos va a participar en los mundiales en homenaje al fallecido al usaini declaró al canal nacional que la delegación está totalmente desolada por la noticia y añado que fue la voluntad de ala los campeonatos del mundo de atletismo paralímpico comenzar el día viernes en el estadio olímpico de londres y posteriormente del 4 a 13 de agosto celebrar los mundiales absolutos hay hay obtuvo el sexto lugar en jabalina y el séptimo empezó en los palímpicos de río de janejo y vamos con la última que nos traslamos a hamburgó en alemania resulta que dos activistas de femen y rompieron ayer en un concierto de wood y allen y su banda new orleans jacks band de él en la filarmónica de esta ciudad todo porque reivindicó reivindicaba el fin de la cultura del silencio ante los abusos sexuales el grupo subió un vídeo atrás de facebook la que se ve como una mujer con las tetas desnudas y la frase encima en negro sobre la piel sube al escenario y grita con los brazos en alto hasta que se retirara en escena las frases que llevaba escrita ella y su compañera explica femen en un comunicado así estarías en una carta abierta publicada por la hija de wood y allen dylan en la que anunció que que sufrió abusos sexuales a los que sometió el lector cuando tenía 7 años el caso se remonta hace más de dos décadas y fue sobre sobre seguido por la justicia pero femen cuestiona la inocencia de allen y lo pone como ejemplo del poder estructural de poderosos hombres sobre mujeres y niños femen pide no olvidar los casos de abusos sexuales y sobre que la violencia contra la mujer puede ser ignorada y no es tolerable ni puede ser excusada si quieres ver el vídeo porque también es un vídeo para medias de edad te dejo aquí en la descripción y bueno y bueno hasta aquí con las noticias del día de hoy si te ha gustado por favor de darle like o haga favoritos suscríbete al canal suscríbete al secundario sígueme en twitter que es arroba david portal a y no del siguiente vídeo y ahí nos vemos